Feminismo. Ay, perdón, me he pasado, empiezo. Esta lucha por la igualdad de sueldos, derechos, espacios públicos y de poder de una parte de la población, nosotras, sobre la otra, este movimiento social que lucha por un mundo más justo y equilibrado, con menos estereotipos para ti, para mí, para todo el mundo, hay que mencionarlo con cuidado, para no resultar agresiva. Matizarlo, dialogarlo, sin levantar la voz, explicándolo muy bien, sin espantar a tu interlocutor, que puede ser que tú estés hablando de igualdad salarial y el de enfrente está entendiendo castraciones masivas, censura, apocalipsis. Y te llamen. Feminazi. Feminazi, dícese de la persona feminista normal. Feminazi. 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 A ti te habrán llamado feminazi por sacar el tema de la conciliación en la cena de Navidad y que tu cuñado se levantara de la mesa con dolor de cabeza. Pero en España, en 2017, fueron asesinadas 49 mujeres por sus parejas y exparejas. Y todavía no hemos generalizado ningún término más allá de solo machista. No sé, igual si fuéramos nazis, tendríamos mejores publicistas. ¿Cómo hablar de igualdad sin traumatizar a nadie? No es fácil, pero es posible. Y nosotras no nos cansamos nunca, somos incombustibles. Tenemos una paciencia infinita. Aquí tenéis algunas ideas para ser una feminista accesible, didáctica y cero radical. Cumpleaños de la niña de princesas este año, entonces también, seguro. ¿No cambiamos a animalitos? Quiero que sepas un par de cosas sobre la igualdad entre hombres y mujeres, pero no te las voy a contar yo. Te las va a contar el gran divulgador, Eduard Punset. Cetáceos. Cetáceos le gustan a los niños y a las niñas. A todo el mundo le gustan los cetáceos. Temática de cetáceos. Mira, al final todo esto va de rechazar la violencia, promover la igualdad de oportunidades, salvar un escalón histórico también. Y luego nos quita de encasillamientos y de chorradas, pero a ti y a mí. ¿Y esto cómo decías que se llamaba? A mí mismo se llama. Me llamo Elis. Esto es ridículo. Angelina Jolie tiene la misma edad que el que hace de su hijo. Es el único que tengo. Quizá podamos encontrarle otro. Hola, soy El Patriarcado y te voy a explicar por qué pasa eso. ¿Estás británica? ¿Cuántos cumple? ¿Ocho? Culturas de la América precolombina. La brecha salarial en España es de un 14,9%. Esto si hablamos del trabajo remunerado. Las mujeres hacemos exactamente el doble del trabajo no remunerado. Es decir, el trabajo dentro de casa. Con estas cifras no habría paridad hasta dentro de más de un siglo. El feminismo está para solucionar todo esto. Y ya si no te entra con gatitos, yo poco más puedo hacer. Que no te digo que me parezca mal princesas, pero no sé, por cambiar este año. Revolución rusa. En la revolución rusa hay princesas y le das un poco de vidilla. Mira, yo te mando un Excel con ideas al final de la semana. Ni la justicia es algo radical ni la igualdad un concepto agresivo. Si el feminismo te suena a cosas nazis y necesitas que te lo expliquen con marionetas y gatitos, míratelo.